Música Puede cómodamente asear y el balón va para la contra Ahora no puede sacar la chacarita y agarrate porque se viene Atlanta Despejada, muy bien el número 6 García y el balón queda en poder Rolón, desde lo que es la línea de arranque La línea de abajo, pelota por izquierda Se viene ahora al fúnebreo, bochazo en profundidad Linda pelota para buscarlo a lo que es a Marietto Que era muy larga la pelota, igual estaba adelantado Y va a haber salido para cortarla Y cuidado porque la va a buscar Marietto, el 2 Agarrido, número 2 de Atlanta Que la va reventando la pelota para arriba, recupera Abajo Chacarita, cabezazo de la derecha Marquemos Chacarita, la pelota la va marcando Ahí Durán, Durán para el centro, la saca de cabeza Brian Aciar Para el saque de Abajo sale el bohemio, ahora pelota La pelota para arriba, cortando estaba Sale de abajo el equipo bohemio Sale bien, haciendo linda pared Iba por la banda derecha, cortando otra vez García, la pelota no se va, sigue con el balón Y partido, no, creo que el arranque fue un poco intenso Pero se pusieron una meseta Una meseta ahora Bochazo en profundidad, la saca de cabeza García, la pelota por la banda derecha Cortar esa pelota, Enrique, si se viene a Atlanta Ahora, atento Chaca, atento Chaca, cortando Daniel Y traba abajo Chocobar Se viene el chocobar, Chacarita Juniors Va a mover de abajo Daniel, le va a pegarle esa pelota La tira en profundidad por derecha Buscándolo, Aciar Cabezazo de Brian Aciar La pelota no cae Ya está el funebrero Y la va perdiendo Queda la pelota para que se venga por la banda derecha La cento se viene al área Le partía en la cabeza a García Cooperando el medio campo de Atlanta Ahora, la pelota por el medio Linda bocha que le va quedando Cortando, excelente Está García por el medio Ahora aquí Esquivel en profundidad La pelota que no le podía controlar Enriquez Queda el rebote y se viene a Atlanta Ahora, la corta por el medio García García para atrás Pelota de Esquivel Esquivel, bochazo fuerte Sigue Enriquez en la pelota El paso al medio Enriquez Lo deja pasar No le llegó a pegar a la pelota Pero le pegó al jugador de Atlanta Por acá lo pueden ver por Chaca TV Balones por de Chaca Le va quedando a los pies de Esquivel Sienta el arquero Bohemio De cabeza Quería cortar al capitán Esquivel No puede Esquivel Mira su reloj al árbitro La pelota ahora Al poder del arquero Blas Dura El arquero Blas Dura Rolón Por izquierda quiere salir Esquivel ahora La tiene el capi de Chaca Tira bochazo Esquivel buscando Le va quedando con su reco 옆 Las guapapapapare Tu Lynn woquin No puede sellos Los amores